Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vengo a hablaros de un histórico comunicado de prensa realizado por una empresa canadiense que dice haber descubierto organismos invisibles flotando en la atmósfera terrestre. El pasado 20 de enero, desde Surrey, en British Columbia, en Canadá, la empresa Thunder Energies Corporation emitió un histórico comunicado de prensa en el que afirmaba haber descubierto y detectado entidades invisibles en nuestro entorno terrestre, en la atmósfera, con un revolucionario telescopio llamado Santillí con lentes cóncavas. Esto es muy innovador, es una patente que todavía no ha salido y que pertenece a esta empresa y lo cierto es que la noticia está siendo silenciada por la mayor parte de los medios de comunicación y en España solo el diario La Vanguardia se ha hecho eco de tal descubrimiento. Esta compañía anteriormente había presentado ya confirmaciones de la existencia aparente de galaxias antimateria, de asteroides y rayos cósmicos antimateria y lo habrían hecho gracias a la novedosa utilización de una lente cóncava en vez de convexa similar a la que se utiliza en el telescopio Galileo. En este comunicado, Thunder Energies presenta evidencias de la existencia de entidades terrestres invisibles acuñando un nuevo término que sería el ITE, unas nuevas siglas. Esos organismos serían de dos tipos, uno oscuro y otro brillante. Las fotografías sin duda son asombrosas ya que estarían exponiendo que oculto a los ojos del hombre, incluso a las leyes tradicionales de la óptica y de la física de la propia exploración espacial existe una especie desconocida que se mueve en la atmósfera de la Tierra con total autonomía. El doctor Ruggero Santilli no es una persona cualquiera, es el consejero delegado de esta empresa y ha sido trabajador del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también fue licenciado en Harvard. Y este señor ha expuesto en una reciente entrevista que esto es un descubrimiento emocionante porque no saben qué son esas entidades pero está claro que son completamente invisibles a nuestros ojos, nuestros prismáticos y nuestros telescopios tradicionales. La información técnica se puede encontrar en el link que dejo en la descripción de este vídeo y claro es muy interesante porque esta empresa ya tiene numerosas patentes en tecnologías relacionadas con los campos de la óptica, la física nuclear y la combustión, una empresa puntera liderada por este hombre el doctor Ruggero Santilli. Esta es la primera empresa que rompe la piñata al respecto de los hallazgos de entidades invisibles flotando en la atmósfera de la Tierra, algo que confirma también los espectaculares avistamientos de ovnis en el espectro de infrarrojo de la NASA y que también corrobora la existencia de una posible raza que podría ser inteligente y que orbitaría en un espectro invisible. Es más que interesante que el método para dar con ellos sea el que se utiliza para hallar la antimateria, un descubrimiento fortuito y fascinante. ¿Acaso estamos siendo visitados por entidades flotantes del antiuniverso? La tecnología utilizada para dar con ellos desde luego podría corroborar tal afirmación pero si estudiamos las fotografías como decíamos teníamos dos tipos de entidades terrestres invisibles, las claras y las oscuras tal y como han sido descritas por sus descubridores. En una primera toma observamos un cuerpo aparentemente circular con un recubrimiento oscuro y alargado, prácticamente simétrico y con diferentes curvas a ambos lados que parecerían producir una serie de ondas de desplazamiento de forma similar a la que producen los cilios y los flagelos en los microorganismos. La siguiente estructura es también fascinante y pertenece al grupo de seres invisibles que dejan un espectro oscuro en las imágenes de las lentes cóncavas. Aquí se observa una esfera con dos brazos simétricos acabados en punta que aparecen además delimitando un volumen perfectamente definido por sus claroscuros y sus sombras. Adicionalmente una parte separada con forma de rombo aparece en la parte izquierda del núcleo central. Es interesante determinar que en estas primeras imágenes podrían observarse sólo partes de este tipo de organismos, desconocidos para la ciencia por supuesto, siendo así que en el futuro con el perfeccionamiento de la técnica pudiesen verse más detalles. Adicionalmente se han observado otros objetos más difusos en movimiento y han conseguido captarse algunos de ellos en diferentes posiciones, sobre todo los que pertenecen al subgénero que deja una imagen clara en el fondo de las tomas. Aquí podemos ver dos fotografías del mismo ser, el cual aparentemente llega a inclinarse. Este organismo aparece en la segunda toma con un cambio en los colores de la parte central que se asemejan a las formas de los objetos voladores no identificados con forma de disco, como si fuesen dos platos soperos, uno puesto encima del otro en una formación con el aspecto de un diamante achatado. De entre las imágenes obtenidas por Thunder Energies, destaca también una en donde se observa un grupo de estas increíbles entidades invisibles, estas del subgrupo oscuro, volando aparentemente en formación ordenada e interaccionando entre sí y además de eso unos extraños seres alargados y cilíndricos del tipo claro con capacidad de doblar su propio cuerpo de forma similar al fenómeno de los famosos rots. Y es que si hacemos una valoración preliminar de este comunicado de prensa, es increíble que haya una especie animal que habiendo convivido con nosotros en nuestra atmósfera, en todas las latitudes, suponiendo que a lo largo de toda la historia han estado ahí, solo hayan podido ser vistas con la tecnología del año 2016. Aún así, no es la primera vez que ocurre un evento similar y que también se silencia porque hace apenas unos años un productor cinematográfico llamado José Escamilla se interesó por unas misteriosas manchitas que se desplazaban a enorme velocidad frente a las cámaras y que parecían tener una longitud de entre 10 y 20 centímetros sin tener ningún tipo de similitud con especie alguna recogida en la biodiversidad de nuestro planeta. En el caso de la atmósfera posiblemente estemos hablando de seres invisibles de grandes dimensiones. A día de hoy no se conoce el tamaño de los seres que vemos en las fotografías de Thunder Energies, pero sí se conoce que en el fenómeno de los rots estaríamos hablando de entidades invisibles que sólo pueden ser vistos por las lentes de algunas cámaras que son diminutos y que aparecen en unas condiciones de iluminación muy determinadas, normalmente a contraluz. La velocidad de estos seres y su forma es también fascinante, un cuerpo cilíndrico y una especie de espiral que rota a toda velocidad y que produce una potencia superior a todo lo conocido hasta ahora en el mundo animal. Sin cabeza, sin tórax, sin abdomen o extremidades, al igual que en el descubrimiento de los seres invisibles que veíamos al principio, estas criaturas orgánicas que podrían ser realmente pues el mismo tipo de seres que están orbitando en la atmósfera de la Tierra podrían ser, bueno, podríamos estar hablando de criaturas, como decíamos, orgánicas, biológicas o quizá tecnológicas y sólo pueden verse cuando pasamos frame a frame las filmaciones. Tal es su velocidad. Todo comenzó, como decíamos, hace 11 años con ese investigador José Escamilla descubriendo en su laboratorio de producción esta serie de anomalías y lo cierto es que se han producido algunas filmaciones sorprendentes, sobre todo el 4 de abril del año 1999 en unas conocidas cuevas de México y sobre todo una grabación en Sterling, Escocia, en el año 2000 que han supuesto un auténtico hito en la exploración y el descubrimiento de aparentes nuevas formas de vida que, como veíamos, parecen tener su morada tanto aquí, cerca de nosotros, o lo que es más preocupante, entre nosotros y allá afuera en la atmósfera de nuestro planeta. Recientemente también se han podido comprobar cómo el canal National Geographic Explorer ha conseguido grabar este mismo tipo de entidades en el entorno subacuático, es decir, en el mar, siendo así, por tanto, que este tipo de seres invisibles podrían estar en todos los entornos de la biosfera, es decir, en el mar, en la corteza terrestre y en la atmósfera. Lo que, claro, lo que no se entiende es por qué todo esto ha sido silenciado con este comunicado oficial. Quizá las preguntas que puede hacerse la gente con respecto a los avistamientos de la NASA en el espacio, o quizá lo que podría ser mucha preocupación ante el fenómeno OVNI en general, pues todo esto podría ser la razón por la que esta noticia no haya podido ser difundida o no haya querido ser difundida en los medios de comunicación. Estaríamos ante la confirmación de la existencia de otro tipo de formas de vida compartiendo nuestro planeta, unas invisibles, oscuras y luminosas que rodearían el planeta y que habrían sido vistas con la tecnología utilizada para hallar elementos del antiuniverso. Un concepto científico novedoso que expone que existe otro tipo de realidad solapada con la nuestra a la inversa, es decir, algo que sería completamente, pues estaríamos hablando a nivel molecular, de lo contrario. Algo fascinante y sorprendente. Aquí tenemos esta noticia, este comunicado que me parece muy importante y que desde luego pues lo comparto con vosotros, te podéis tener vuestras propias opiniones sobre las fotografías, pero desde luego yo valoro el arrojo que ha tenido esta gente de salir a la luz pública y comentar algo que puede ser considerado casi como pseudociencia, pero estamos hablando de una compañía dedicada a la investigación aeroespacial, muy importante y que, como decíamos, ha abierto la veda a posibles nuevos descubrimientos que puedan darse en el futuro y sobre todo a posibles declaraciones de empresas privadas que también podrían estar utilizando este mismo tipo de lentes cóncavas para descubrir lo que serían anomalías en nuestro entorno más cercano a nivel espacial. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.